Una inversión en el Hospital Linares, quiero agradecer al alcalde que hoy está con nosotros, al equipo, a la directora gerente, a la delegada territorial de salud y a todo el equipo del Hospital de San Agustín, la gran labor que se está haciendo para que hoy podamos volver a anunciar una inversión de 1.700.000 euros en el Hospital de Linares para la instalación de una resonancia magnética. Supondrá la construcción de donde va a ir ubicada y supondrá que las pruebas de resonancia magnética se podrán hacer ya directamente en el hospital, mayor accesibilidad y un desarrollo profesional de los especialistas del hospital que yo creo que ya es merecido. Ellos vienen reivindicándolo durante muchos años, yo les agradezco su paciencia y su gran trabajo durante la pandemia y ha llegado el momento en que Linares, el Hospital de Linares, Linares y toda su comarca van a tener el acceso a esa prueba diagnóstica y la resonancia magnética. Recordar que coinciden en el tiempo esta obra importante con la obra de la UCI, que era un millón y medio de inversión, una ampliación y remodelación de la UCI que van a suponer 110 metros cuadrados más y que también vienen a solventar otro problema importante que era la movilidad de los pacientes entre el bloque quirúrgico, la UCI, los pacientes de urgencia o que venían a hacer una intervención programada. Lo solventamos también con esta obra en la UCI. Recordar que durante el año 2020 se han invertido más de 550.000 euros en otras siete intervenciones, que recuerdo que eran algunas tan importantes como la impermeabilización de las goteras que existían en el área quirúrgica, farmacia, la cuarta y quinta planta de medicina interna, sumar en urgencia una sala más de pediatría, observación en pediatría y en adultos, farmacia, además de más de 860.000 euros en aparataje electromédico y con lo cual la inversión en el Hospital de Linares suma 4,6 millones de euros, que yo creo que es una apuesta decidida del Gobierno de Andalucía, de Juanma Moreno, por la provincia de Jaén y hoy especialmente por la ciudad de Linares. Así que yo creo que es importante y estamos de enhorabuena hoy otra vez de nuevo en Linares por este nuevo proyecto. Y valorar, yo voy a decir lo que digo siempre, yo cada vez que viene alguien, un consejero, una viceconsejera a anunciar inversiones en la ciudad, creo que lo que tenemos que dar es las gracias, porque además estamos hablando de una inversión demandada de hace muchísimos años. Se le está dando solución a algo que llevamos reivindicando mucho tiempo y creo que este anuncio de hoy, no por la cantidad de dinero que es enorme, sino por lo que va a suponer de mejorar los servicios para los ciudadanos, para todo el Distrito Norte, pues creo que tenemos que congratularnos, vuelvo a insistir, dar las gracias y seguir pidiendo inversiones en estos hospitales comarcales, que creo que necesitan inversiones y necesitan también, sobre todo, mucha dotación de personal técnico, de especialistas, que es lo que creo que al final dará servicios igualitarios a todos los ciudadanos, que creo que es lo que busca tanto la consejería como nosotros.